La UPV ha dado un paso más en la relación universidad-empresa con la celebración de la primera jornada Talento, Transformación Digital y Transferencia. Cerca de 30 empresas han participado en este encuentro en el que se han analizado las necesidades del sector empresarial. Queremos hacer un debate para ver cómo podemos mejorar la captación de talento, que es fundamental para las empresas, un tema de rabiosa actualidad como es la transformación digital y seguir indagando en las formas de hacer una mejor transferencia de tecnología de la universidad a la empresa y también de la universidad que sepa cuáles son las necesidades de la empresa para ir avanzando en ese camino. Fernando Conesa, jefe del Servicio de Promoción y Apoyo a la Investigación de la UPV, ha hablado sobre cómo aprovechar las oportunidades en IMAX de Masí que ofrece la Politécnica de Valencia a las empresas. A continuación, la directora ejecutiva de Bendit Thinking, Mónica Deza, ha hablado de la transformación digital. Creo que tenemos mucho talento en España, que el rol de las universidades es muy relevante en este momento y desde luego tenemos ejemplos donde las universidades han integrado entre los ecosistemas de innovación de manera muy eficiente como por ejemplo Israel o Silicon Valley y yo creo que nosotros deberíamos potenciar hacerlo también y especialmente la Politécnica. El tercer pilar de la jornada, el talento, ha sido abordado por la experta en asesoramiento y gestión de personas Pilar Gómez Acebo, quien ha hablado del cambio que se está produciendo hacia una economía de las relaciones. Venimos de un mundo técnico de productos y servicios y ahora no va a ser tanto qué hacemos, qué producimos, sino cómo hacemos y cómo producimos. Dos empresas que ya tienen en marcha la transformación digital, Bayer y Dulce Sol han expuesto su caso real y una treintena de compañías han participado en el encuentro que ha terminado con un networking con profesores e investigadores de la universidad. Creo que es fundamental la medida de que todo el conocimiento que se genera en la universidad tiene que transformarse en posibilidades de negocio, en capacidad de emprendimiento, en empresas, tanto empresas consolidadas como nuevas empresas. Por lo tanto, es fundamental que haya esa transferencia de conocimiento de la universidad a la empresa. La primera jornada, talento, transformación digital y transferencia, ha sido organizada por el Servicio Integrado de Empleo de la Universitat Politècnica de València y ha sido patrocinada por la Cátedra de Cultura Directiva y Empresarial.